¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Tengo en la línea telefónica al vocero de la Alianza del Coronado de San Quintín, Fidel Sánchez Gabriel, el cual le agradezco este enlace telefónico. Fidel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hace unos momentos hablé con el subsecretario de Gobierno Pablo Alejo López Núñez y le hice el cuestionamiento acerca de la próxima reunión, este próximo 4 de junio. Me gustaría saber si se han comunicado, si están en la postura de llevarse a cabo lo que la autoridad, en este caso la autoridad federal, a través de la subsecretaría de Gobernación, a cargo que atendió ese día el señor Garay, ¿qué es lo que me puedes comentar? Muy bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, referente a lo de la reunión del día 4 de junio, hasta el momento no hemos recibido ninguna llamada de ninguna Secretaría de Gobierno, ni federal, ni estatal, de por si hay posibilidades de cambios de fecha. Ahora, nosotros lo hemos dicho siempre, los que firmamos en los 13 puntos de acuerdo nadie fuimos obligados a firmarlos, fue de mutuo acuerdo de que fuera el día 4 de junio. Por otro lado, los que firmamos en esos 13 puntos de acuerdo somos personas de que estamos empujando el desarrollo y el progreso de Baja California. También los que firmamos en esos 13 puntos de acuerdo somos personas de que apostamos la paz y tranquilidad de los ciudadanos de Baja California, de tal manera de que para el día 4 de junio todos estaremos esperando una respuesta y no más propuestas para los jornaleros de aquí del Valle de San Quintín. También esperamos de que para este día 4 de junio pues realmente todos, todos los trabajadores del Valle de San Quintín queden satisfechos con la respuesta que se traiga para ese día. Y aprovechando también de que estamos en este programa que tienes, Jorge, y decir también de que por aquí hay posibilidad de que también nos visite el gran personaje, el gran hombre que por allí ha hecho un trabajo enorme en defensa de los derechos humanos. Me refiero al padre Solalinte. Sí, precisamente anoche por allí tuve comunicación con uno de los compañeros que están encargados en su agenda del padre Solalinte, que uno de ellos dice Homero Lobato. Ajá. Este, decía de que el padre Solalinte tiene deseo de estarnos acompañando el día 4 de junio, ya que se enteró de que se realizará esta reunión con el gobierno e incluso los senadores de la República. Pues, importante comentario. Fidel, muchas gracias por dar a conocer a través de este medio esta noticia de la visita del padre Solalinte en esta parte. Y pues, agradecerte este enlace, estaremos muy, muy pendientes de esto. No sé si se cortó, se cortó. Claro que sí, ahí vamos a regresar ya al terminar el programa para agradecerle la llamada a Fidel Sánchez. Gerardo, bienvenido, pues te toca a ti ayer, hoy, ya te toca estar viendo las noticias que mañana van a estar impresas en los diferentes medios, y los vamos a escuchar. Adelante, Fidel. Se cortó. Tenemos la llamada rápida. Adelante, por favor. Adelante, Fidel. Muchas gracias. Mira, también, este, informarle también a la ciudadanía de que hemos estado recibiendo copias de las cartas que algunos sindicatos de los Estados Unidos están dirigiendo precisamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Federación, de la cual solicitan la solución del problema de los trabajadores del Valle de San Quintín, y, pues, es, este, son tres sindicatos, nomás que, pues, bueno, el nombre está en inglés, para mí es un poco difícil pronunciar. No te preocupes, son tres sindicatos. Son tres sindicatos de los Estados Unidos que firmaron este escrito dirigido al licenciado Alfonso Navarrete Pridas, Secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República Mexicana, dice, en el último párrafo, dice, hemos solicitado el día de hoy la intervención urgente de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo. De la misma manera, pedimos acompañamiento a este conflicto a fin de atender satisfactoriamente las demandas de nuestros compañeros en la próxima reunión del 4 de junio en San Quintín, Baja California. Le expresamos que estaremos atentos al curso de los acontecimientos para respaldar a los trabajadores agrícolas en lucha. Agradecemos su consideración sobre el particular y que damos en usted atentamente firma Sara Borgo, Secretaria General de este sindicato de Estados Unidos. Entonces, con esto, pues, queremos decirle de que, en realidad, hay muchas respuestas de los diferentes sindicatos y organizaciones, tanto nacionales como estatales, y que todos apostamos de que sí, el día 4 de junio habrá una muy buena respuesta en beneficio de todos los trabajadores del Valle de San Quintín. Por supuesto, pues, agradecerte, Fidel, este enlace, esta importante información que acabas de compartir con nuestro público en el Estado de Baja California. Estaremos al pendiente. Allá nos vemos el 4 de junio en San Quintín. Primeramente, Dios, así será, y agradezco a ti y a todos los seguidores de tu programa de estarnos prestando la atención y seguir día con día los acontecimientos de los jornaleros del Valle de San Quintín. Un abrazo para todos.